¿Qué haces, mi querida? ¿Tienes que te abrazar? ¿Sí? ¿Te abrazo? ¿O no? Quítate la gorra, a ver. Hola, mi amor. ¿Qué haces, mi querida? Para la cosa esa porque ya se me estoy mareando. Para, Carlos. Ahora sí, ya vengo. ¡Carlo! Hola, mi amor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estaba dando verde y me traigo con la mano. Es que ya le comen sus encías, creo.